Hola, hola, hola. Y por si fuera poco, y aprovechando, claro que sí, el auge, la visita, la gente que se presenta, que viene a acompañarnos a la fiesta bonita de Cuau Zapotitan, vamos a ofrecer promociones, claro que sí, regalos, premios, para toda la gente, claro que sí. Las albercas San Salvador van a ofrecer pastes gratis y dinero, mucho dinero gratis regalado, para que usted vaya a visitarnos y gaste allá el dinero que aquí se puede ganar totalmente gratis. Y de manera fácil y rápida. Les comento la temática, miren, cada vez que usted venga a jugar, cada vez que usted venga a participar en los diferentes juegos que se encuentran aquí en la feria, va usted a recibir pastes gratis para las albercas y también va a recibir usted dinero, billetes, nuestra divisa de uso local con la que usted puede comprar lo que usted guste, allá en las albercas San Salvador. De igual manera, vamos a esconder, vamos a ocultar, pastes gratis y billetes de diferentes valores en los arbustos, en las palmeras, a las orillas de la iglesia, entre los puestos, en la lona, en cualquier lugar, vamos a esconder diferentes pastes gratis y diferentes valores en billetes que usted puede utilizar para comprar lo que guste, en las albercas San Salvador. Así que, ahorita les muestro, pues, los billetes que vamos a esconder y los pases gratis para que usted pueda venir a buscarlos y a utilizarlos en las albercas totalmente gratis. Ahí están, miren, ahí están los billetes de 500, de 200, de 100, de 10, de 20, de 50, que usted puede ganarse y utilizar en las albercas San Salvador. ¿Verdad que sí, amiga? Claro que sí. Mira, está la señorita también aquí, acompañándonos para que vean. Ok, les recuerdo la temática, cómo funciona, la dinámica. Cada vez que usted venga a jugar en cualquiera de los puestos de la feria, o venga a comer taquitos al pastor, usted puede pedir sus pases gratis a las albercas, su dinero, sus billetes, ¿sale? Recuerde, así de fácil, así de rápido, usted se divierte y gana algo más, un plus, un extra, algo más por su dinero, claro que sí. Así que vamos a empezar en este momento a esconder los billetes, los pases, para que usted venga a buscarlos a partir de mañana, primero de febrero, el 2 y el 3. Estaremos ocultando, escondiendo más billetes, más dinero, más pases gratis, para que usted y su familia puedan divertirse en las albercas totalmente gratis. Pues bien, vamos a empezar ya a ocultar, a esconder los pases gratis y los billetes que usted puede venir a buscar en los arbustos, en las palmeras, en los alrededores de la iglesia aquí de Coausapotitán, para que usted pueda después ir a visitarnos en las albercas en Salvador y consumir y comprar lo que usted quiera, lo que usted guste, totalmente gratis. A ver, vamos a empezar aquí a esconder, vamos a acercarnos aquí y vamos a esconder aquí los billetes. Más abajo, hijo, más abajo, que se vean por ahí bien escondidito, muy abajo, hasta abajo la raíz, hijo. Ahí esconde los billetes, ahí esconde los pases gratis, mete más, ponle más pases, hijo. Métele pases gratis, métele pases gratis, hijo. Eso, métele más. Exactamente, pases gratis, preventes y regalos para toda la gente. Vamos a esconder. Vamos a ocultar los billetes y los pases también aquí en los peluches. A ver, amigo, aquí ponle un premio, un regalo, para que se acerque aquí la gente a buscar su... Eso, ahí es, déjalo escondido. Ay, quedó escondido, claro, el billete, quedó escondido el pase. Para que la gente vengan aquí a buscarlo y a divertirse, y a pasarla bien bonito de manera gratuita, en las albercas San Salvador. Pues bien, vamos a seguir escondiendo, ocultando diferentes billetes de distintos valores aquí en la fiesta patronal de Cuausapotitán. Y en este instante vamos a regalarle aquí a una pareja que se encuentra en los brincolines. Vamos a regalarles dinero, mucho dinero. A ver, caballero, regálale aquí al joven dinero para que vayan a gastar a las albercas San Salvador. Regálale, dale, dale. Eso, buenas noches, eh. Es para que vayan a divertirse a las albercas San Salvador y para que compren lo que gusten totalmente gratis, eh. Muchas gracias, vamos a continuar. Mientras tanto, la diversión sigue. La diversión continúa y aquí estoy viendo un caballero que dispara desde lejos. Otro poco ese quiere ir por allá para por la iglesia disparar al gotcha. Mira, el caballero tiene muy buena puntería, entonces ha decidido disparar desde lejos. Mira, aquí está la señorita, que es muy buena, se ve que es cazadora porque sabe disparar muy bien, eh. Mira aquí, vamos a ver si tira una botellita. Dale, mija, dale. No falles, no falles, no falles, porque estás en vivo, eh, ante más de cien mil personas. Así que no falles, dale, dale, apúntale bien. Ahí está. Mira, eso, vamos a ver, eso. Casi le pegaba, no hay problema. Vamos a seguir. Y el caballero acá le va a disparar, a ver si está así la tina, la botellita. Vamos a ver, ahí está, miren, eso, casi le pegaba, ahí está. Pues bien, aquí con el Arcadio, vamos a seguirnos por aquí en el recorrido y vamos a seguir ocultando más billetes y más pases gratis para toda la gente. Pues bien, seguimos ocultando dinero, mucho dinero y pases gratis para las albercas San Salvador. A ver, caballero, ponle por este lado. Ahí oculta los pases, oculta los billetes para que la gente los venga a buscar. Los venga a buscar aquí los arbustos que se encuentran alrededor de la fiesta patronal, alrededor de la iglesia de Cuau Zapotita en el municipio de Artsalan. Continuando con las promociones, con los regalos, vamos a entregar aquí a esta parejita dinero y pases gratis para que vayan a visitarnos a las albercas San Salvador. A ver, caballero, regálenle aquí al jovenazo unos pases gratis y dinero para que vayan a divertirse en las albercas San Salvador. Cuando gusten, estamos abriendo el día miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Agua natural de balantial sin químicos, para que vayan con su familia a divertirse, para que gasten dinerito gratis, pases gratis, para que vayan a un fin de semana, pasarla bien bonito, claro que sí. Esto es parte de las promociones, es parte de los regalos y premios que estamos dando aquí a toda la gente que viene a divertirse a la feria patronal de Cuau Zapotitan, Artsalan, Veracruz. Claro que sí, continuamos. Como les comentaba al principio, vamos a dejarle aquí a la señora Eloína unos pases gratis y dinero para que cada vez que usted venga con su familia a comer aquí los taquitos deliciosos, usted pueda pedir sus pases gratis y su dinero para que vaya a gastarlo a las albercas San Salvador. A ver, caballero, entregale aquí a doña Eloína su dinero, aquí ponlo, mira, sus pases. Ahí déjale, déjale a la mesa, hijo. Ahí déjale sus pases, dale dinero, regálale dinero también aquí a la señora para que se los entregue a los clientes, a la gente que venga a cenar, a comer, aquí con doña Eloína los taquitos del pastor. Ella le va a dar pases gratis a la gente que los pidan totalmente gratis. Da el dinero. Ponlo aquí, mira, ahí déjalo, mira, aquí. Ahí está, miren, ahí está el dinerito, ahí están los pases gratis para que doña Eloína se los pueda regalar a sus clientes, a la gente que venga a cenar, a comer, los taquitos riquísimos al pastor, las sincronizadas y las gringas. Continuamos. De igual manera, vamos a dejar más pases gratis y más dinero, mucho dinero, para que usted lo pueda gastar en las albercas San Salvador, aquí a la señorita que se encuentra en el frontón de las canicas. A ver, caballero, entregale aquí a la señorita el dinero, entrega los pases. Ahí están, miren, los pases gratis que va aquí a regalar la señorita. Así que no se olviden de pedirlos, cada vez que se vayan aquí a jugar, aquí al puesto de las canicas, al frontón. Ella va a regalarle sus pases gratis y dinero para que vayan a divertirse en las albercas San Salvador. Continuamos. Y ahora el turno es del puesto de la zona de Gotcha. Aquí está el caballero listo para recibir sus pases, su dinero que usted podrá gastar en las albercas San Salvador. A ver, caballero, regálale aquí al jovenazo los pases gratis, el dinero para que él se lo pueda dar a sus clientes cuando vayan aquí a jugar y te pregunten, tú dales a ellos pases gratis para que vayan a las albercas a divertirse, ¿va? Muchas gracias, caballero. Gracias, gracias. Vamos a seguir. Y por supuesto que los brincolines están dentro de la promoción de los regalos de los premios para seguir entregando pases y dinero a todos los clientes, a toda la gente que acerque aquí a participar, a jugar con sus hijos en los brincolines. Aquí está mi amigo Pablo, listo para entregarle pases gratis a todos los niños y a sus familias. A ver, caballero, entregale aquí a Pablo sus pases gratis, entregale su dinero para que se los dé a sus clientes. Ahí está, mira, los pases gratis. Ahí está, Pablito, para que le dejas a tus clientes. Ahí está, mira. Así que los clientes van a llegar aquí a divertirse, van a llegar a pasar la bolita con sus hijos y van a recibir algo extra, un regalo todavía más. El pase gratis, el dinero para las albercas San Salvador. Claro que sí, pues continuamos por este lado. Así que vamos a cerrar este video recordándoles que vengan aquí a divertirse en los diferentes puestos que se encuentran en la fiesta patronal de Cuausapotitan. El frontón de canicas, el juego del gotcha, el frontón de canicas, claro que sí, de aquel lado, los brincolines, y por supuesto, claro que sí, también de aquel lado, el frappé, las fresas con crema, los helados combinados y los taquitos al pastor. Ahí está la gente, miren, divirtiéndose, pasándola bonito, pasándola bien chido. Y pues se los invitamos, esta es la llamada para que todos vengan aquí a unirse a esta celebración, a esta fiesta patronal, en honor de la Virgen de la Candelaria en Cuausapotitan, Alcalá, Veracruz. Muchas gracias y estamos en contacto. Recuerden venir a pedir sus pases gratis o dinero a los diferentes puestos que están aquí en la feria. Jueguen, participen y ganen regalos y premios y pidan sus pases gratis o dinero para gastarlo en la Salberca San Salvador. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Usted se encuentra en su canal, Míralo en Acción, y yo soy Pepe Ávila para servirles. Hasta pronto. Míralo en Acción,